Estamos en este primer bloque con la fórmula, por así determinarlo, de precandidatos a senadores radicales ellos que van a competir dentro de esta gran elección, esta gran compulsa de Juntos por el Cambio. Digo radicales porque hay muchas mezclas en las otras fórmulas y en cambio ellos sí son radicales. Nadie puede negar que Maximiliano Pujaro, ex ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe, diputado provincial, y Carolina Piedra Buena que tiene no solamente su nombre sino el apellido que es de una persona, su padre, muy referenciado en el radicalismo del departamento de la capital, son parte de un equipo que realmente se plantea como una fórmula radical pero que tiene un primer diputado nacional del PRO. Vamos a conocer más o menos su plataforma política y cómo toman esta cuestión de que va a haber muchos expectantes. Yo diría, digamos, que algunos analistas políticos dicen que entre esa interna puede llegar a salir el ganador de noviembre, no solamente de septiembre, de noviembre. ¿Cómo andan, Maxi? ¿Caro, todo bien? Todo bien, Rodri, muy bien. ¿Cómo andan, Pujaro? Muy bien, muy bien, entusiasmado. En términos que le gusta a usted del tema de boxeo, ¿cómo está, digamos, con el resto de los púgiles? A pleno, estamos todos a pleno arrancando la campaña, las ideas que hay que intentar plantear en estos días, pero fundamentalmente también la agenda política que no le queremos esquivar y queremos instalar debates a la provincia de Santa Fe y a la República Argentina, así que estamos contentos. Quiero una diferencia que me marquen los dos con el resto de los que van a competir con ustedes, o sea, con Corral, con Lozada, con Lehmann, me perdí, digamos, el grupo de Barleta, el grupo de Corral y el grupo pro puro, como se quiere determinar Federico Angelini. Bueno, con Caro nos tocaron lugares difíciles de la gestión. Caro, muy joven, tomó una municipalidad con muchos problemas financieros y en casi dos años logró sanearla. Creo que eso habla de que tiene experiencia en la gestión, no solo trayectoria y militancia política, hay historia dentro del radicalismo y del frente. Sí, es la secretaria de Hacienda del gabinete de Jatón. Exacto, de Emilio Jatón. Y a mí con 40 años, Miguel Lipchi me pidió, siendo diputado electo, que me haga cargo del lugar más difícil que tiene una provincia, más que todo en ese momento, recordemos lo que era el 2014, el 2015, parecido a lo que pasó en el 2020, ¿no? En términos de seguridad pública. Nosotros tenemos, más allá de la trayectoria militante y política como dirigentes, tenemos experiencia de gestión de haber estado en lugares difíciles, muy difíciles. Los dos. Tanto sea el tema de Hacienda, el tema financiero de una municipalidad con problemas, ni hablar el tema de la seguridad pública. En mi caso, soy el único dirigente político que pudo estar cuatro años en ese cargo. Un año después, he elegido presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, 11 diputados radicales. Bueno, y ahora el honor que me elijan o que me pidan mis correligionarios y amigos de que pueda encabezar este proceso político. El sector del NEO es el sector, digamos, yo te diría más fuerte, me hago cargo de lo que digo, dentro del radicalismo, por lo que ha generado territorialidad. Sí. Es interesante lo que acaba de marcar Maxi sobre tu gestión. ¿Te tocó a Jatón y a vos como secretaria de Hacienda agarrar un fierro caliente de uno de los que van a competir con ustedes? Sin lugar a dudas. Que dejó tierra arrasada, José Corral, en la municipalidad de Santa Fe. Sí, nosotros más que nada creemos que esta lista aporta otros atributos, no solo los que decía Maxi, que tienen que ver con la firmeza que hay que tener en los momentos como estos y sobre todo para lugares a los que nosotros aspiramos a representar. O sea, necesitamos hombres y mujeres que levanten la voz, pero que sabemos que no le tiemble ni el pulso ni la voz para defender a la provincia de Santa Fe. Y te agrego algo más, esta lista es una lista que piensa que juntos por el cambio tiene que ampliarse y hacerse mejor. Y por eso nosotros traemos esto que decía Maxi, esta experiencia de la gestión de haber participado de un gobierno que transformó la realidad en la provincia de Santa Fe y que nosotros entendemos ese es el proyecto político que Santa Fe tiene que llevar también a la nación porque tenemos que conformar un proyecto político en la Argentina que le devuelva la esperanza a la gente. Así que es una lista que tiene esto que dice Maxi, que no cualquier persona se hubiera animado a agarrar un ministerio como el que le ofrecieron a Maxi. Y la verdad que nosotros todos nos sentimos muy orgullosos de que... Perdón, te voy a decir una cosa. O sea, habitualmente el que toma ese fierro caliente termina absolutamente quemado, incinerado. Sí, sin lugar a dudas, pero creo que Maxi... Y lo pudo sobrellevar a eso. No solo sobrellevarlo, sino que tuvo la determinación, la determinación y entiende que es un problema que hay que resolverle, que no hay que escaparle. Y me parece que ese es un valor que nosotros destacamos como compañeros de militancia, pero sabemos que la gente también lo está viendo. Y es eso lo que necesita hoy la Argentina, alguien que tenga el coraje y la firmeza que hay que tener, ¿no? Por esto que planteamos, este kirchnerismo que viene por todo, al que no hay que darle ventaja, un kirchnerismo autoritario que viene por el Congreso de la Nación, como ha ido con cada una de las políticas que viene llevando adelante. La verdad que lo repetimos. Dijeron que venían por todo y que la patria era ese otro y fueron los primeros en vacunarse y en realidad cuando dicen por todo es por todo. Así que, nada, me parece que es una lista que aporta mucho, que aporta territorialidad, en la que están representados la mayoría de los departamentos de la provincia de Santa Fe y eso tiene un plus diferencial porque conocemos la provincia, ¿no? Hay varios ítems dentro de los spots publicitarios, por lo menos vi uno, digamos, que me llamó... Está muy bien hecho, quiero decirlo, porque el contradestinatario es claro, es claro que es el kirchnerismo. El gobierno nacional, pero sobre todo puntualizan en el kirchnerismo, vos acabas de complementar con lo de vienen por todo, pero aparece un cisne negro, que es la pelea entre Rossi y Perotti en la provincia de Santa Fe. Esto yo no lo esperaba. Y por una nota en un medio nacional lo echan al ministro de Desarrollo Social de Defensa porque son candidatos como si no lo hubieran consultado al presidente. ¿Cómo lo toman eso ustedes, digamos? ¿Lo toman como este análisis que acabo de decir, un cisne negro, porque Perotti enfrentado a Rossi? Una grita tremenda. Primero, a mí me cuesta mucho. Cuando el peronismo se pelea, hace que toda la sociedad discuta la pelea del peronismo. Nosotros no vamos a meternos. Lo que sí me llama la atención es que ahora se pelean Perotti y Rossi por quien es más cristinista de los dos. Perotti prometió despertar al gigante en la provincia de Santa Fe y terminó arrodillado ante el Instituto Patria. Eso es el Perotti que nosotros tenemos. A ver, lo de Rossi, digo, es un dirigente político de Fuste. Es una persona que no coincido en nada. Pero sí valoro que siempre estuvo en el mismo lugar, en el kirchnerismo, defendiendo un sistema de ideas. Equivocadas desde mi punto de vista, pero defendiéndolas. Perotti prometió el modelo Córdoba, el modelo Scharetti, el Hacemos Santa Fe como Hacemos Córdoba, copiando ese eslogan de un peronismo independiente del kirchnerismo. Y hoy se entrega a Cristina Kirchner. Todo lo que planteó, todo lo que dijo, es más, cuando hasta votó el desafuero de Cristina, hoy se entrega a Cristina Kirchner. Y pretende mostrarse cerca de ella. Bueno, es el peronismo santafesino. Que lo dijimos siempre. Está arrodillado ante el kirchnerismo a nivel nacional. Son todos los mismos. No hay diferencias entre unos y otros. Fíjate que la pelea de fondo es quién es más cristinista de los dos. Pero Rossi es cristinista. Rossi la defendió en los peores momentos. Pero ahora se entrega al kirchnerismo en función de la debilidad que tenía. Vos fíjate, durante dos años la política oficialista en Santa Fe discutió si Roberto, porque pasó a ser Roberto, era el senador nacional. Bueno, lo terminaron bajando. Porque Perotti es, en la calificación de los argentinos en cada provincia, Perotti es el que sus ciudadanos lo califican como el peor gobernador. Tiene que bajar a su candidato, no puede imponer a su candidato y tiene una interna. Lo grave de esto es que se pelean a ver quién es más cristinista de los dos cuando vinieron a prometer otra cosa a la provincia de Santa Fe. Y lo grave de esto es que un gobernador y una vicegobernadora se metan en una interna y no agenden los problemas que tiene la provincia de Santa Fe. Cuatro o cinco cuestiones. Una me tocó a mí muy de cerca gestionar, la seguridad pública. Yo no quiero entrar en discursos, en debates estériles. Con los papeles en la mano. Con los papeles en la mano. Discuto de seguridad pública con el que me ponga adelante. Organizaciones criminales detenidas, ¿cuántas en el gobierno de Mar Perotti? Cero. Nosotros detuvimos a todas las organizaciones criminales de la provincia de Santa Fe. Los Monos, Cantero, Romero, Los Funes, Los Hungaros, Camino, Baigoría, Luis Paz, Esteban Lindor, Alvarado, todos detenidos durante nuestra gestión. En la gestión de Perotti, cero. Defensa de la producción de la provincia de Santa Fe. De un día para el otro nos cierra las exportaciones de carne que afecta directamente la provincia de Santa Fe. Perotti manda dos Twitter y cierra el celular. Y se queda callado la boca. Defensa de biocombustibles. La provincia de Santa Fe produce el 80% de los biocombustibles de la República Argentina. Queremos salir de la primarización. Queremos tener combustibles que no dañen fundamentalmente el ecosistema. Una ley impulsada por Máximo Kirchner acompañada por los legisladores peronistas de la provincia de Santa Fe. Yo entiendo que Máximo Kirchner defiende los intereses de su provincia petrolera, como entiendo los tucumanos que defienden la caña de azúcar, como entiendo los mendocinos que defienden el vino. Ahora que los santafesinos, los legisladores del gobernador se arrodillen ante los intereses de una provincia petrolera, me llama la atención. Y esto es porque están sometidos al kirchnerismo a nivel nacional. Entonces tenemos que pelear por eso. Y tenemos que sacar de una vez por todas y ganarle. Y ganarle tantas veces al kirchnerismo en la provincia de Santa Fe y a la República Argentina para obligarlos a ser mejores y reconfigurar el sistema de partidos políticos. A ver, hablaste sobre seguridad. Vos sos un experto en esto. Y te quiero preguntar sobre alguien que va a competir contra vos. Una persona que hace 20 años está viviendo en Buenos Aires y ahora es candidata a senadora. Que es Carolina Lozada. Lo que dijo el otro día me llamó la atención. Lo tomé como una vergüenza ajena, digamos. La verdad, porque decir que los chicos sueñan con ser narcos o sicarios, vos lo tocaste, digamos, palmariamente al tema en el territorio. ¿Qué pensaste cuando lo dijo? No, mirá, leí el impacto que tuvo en redes sociales. No escuché el reportaje. No sé si lo dijo o si no lo dijo. Ahora, lo que sí te puedo asegurar es que los pibes en Santa Fe sueñan con ser Messi. Ayer yo estuve en un centro de innovación y de tecnología en la localidad de San Jerónimo Sur. Y había dos pibes que poco más habían pasado de la adolescencia. Habían hecho una pasantía. Y estaban trabajando en aeropuña, generar vegetales de manera vertical, sin roce o sin contacto con la tierra. Digo, la provincia de Santa Fe tiene mucho potencial. Es fuerte. Si lo dijo, creo que se equivocó. No te lo puedo afirmar porque no seguí la nota de Lozada. Si lo dijo, creo que se equivocó. Pero la provincia de Santa Fe es otra cosa. En la provincia de Santa Fe hay ingenio, hay innovación. Hay mucha tenacidad de gente que quiere salir adelante, que quieren estudiar, que quieren trabajar. Fíjate los programas que teníamos cuando Miguel era gobernador, el Nuevo Oportunidad, 18.000 pibes. No, Perotti los destrozó. Pero 18.000 pibes. Estudiando oficios, estudiando salidas laborales cortas en talleres, culturales, deportivos, artísticos. La verdad que estaba muy bueno. La juventud de la provincia de Santa Fe quiere otra cosa. Ahora, ¿tenemos problemas en algunos barrios? Sí. Que los tenemos que resolver con políticas públicas integrales. No es solo la mirada de la seguridad. A mí me tocaba la parte más fea. Pero en esos lugares, te hago un paréntesis. Grandoli Gutiérrez. Yo en un año tuve 36 homicidios. Hasta que hicimos con el Ministerio Público de la Acusación. Matías Ederi fue el fiscal que me sostuvo desde el Ministerio Público de la Acusación esa intervención. Entramos con educación, con desarrollo social, con salud, obviamente con seguridad y con el Ministerio Público de la Acusación. Y durante 36 meses tuvimos un solo herido ahí. Digo, es posible sacar a la gente y a los pibes fundamentalmente de la violencia si vos les brindás otro tipo de herramientas. Pero tenés que tener un Estado virtuoso. Y ese es el Estado que queremos a la provincia de Santa Fe. No negamos los problemas que tenemos. Ni de violencia, ni de inseguridad. Ni de droga. No los negamos. Pero hay salida posible. Los pibes sueñan con ser Messi o con ser innovadores. O con estudiar. No veo que sueñen con eso. Volvamos al caso del Departamento de la Capital y de la Ciudad de Santa Fe. Porque hay dos ex intendentes que son dos equipos diferentes. Antes eran Abot y Costello o como se sucede. Batman y Robin. No sé cuál será Batman y cuál será Robin. Hay uno que me ha parecido Robin. Ah, sí. Vos lo dirás. Pero Corral y Barletta eran una dupla, digamos, que nunca se pensó que iban a ser dos equipos diferentes. Vos conocés muy bien lo que es el radicalismo del Departamento de la Capital. ¿Qué los diferencia a ustedes de la construcción política que proponen? Porque dicen... A ver, quiero ser absolutamente franco. El que gana la interna de Juntos por el Cambio seguramente sea el ganador en noviembre. ¿Qué pueden aportar ustedes diferente a ese egocentrismo que tiene Corral y también su creación con Barletta? Y mirá, nosotros en la ciudad de Santa Fe también integramos la gestión de Emilio Jatón. Porque entendemos que la ciudad necesita otra visión, otro proyecto de ciudad que tiene que ver con una ciudad integrada. En donde no veamos el oeste diferente del este ni el norte del sur. En donde haya oportunidades para todos. Y en donde efectivamente el modelo de gestión del que nosotros fuimos parte, de que nos sentimos orgullosos, eso lo decía recién Maxi, es decir, podamos bajarlo en la municipalidad de Santa Fe, que le falta muchísimo, pero que hoy se está poniendo en marcha y después de una pandemia, después de las dificultades que nos tocó atravesar en una pandemia, nadie imaginaba, es decir, en lo personal no me imaginaba una situación como la que vivimos, con pocos recursos, y tratando de hacer lo mejor que podíamos hacer, administrar bien, porque se puede administrar bien, se puede ser eficaz y ser eficiente a la hora de gestionar con pocos recursos. Y hoy lo estamos viendo con obras en el norte de la ciudad, gestionando los recursos que se pueden a nivel nacional, muy pocos, ¿sí? Hay una baja inversión, y para nosotros eso es importante, porque el conocimiento del territorio es el que nos da las herramientas que tenemos que tener a la hora de defender a los santafesinos. Seguimos, hace años en el Senado de la Nación no hay voces que defiendan a Santa Fe, de las obras que son necesarias, de la inversión pública que es necesaria, y bueno, me parece que eso nos diferencia en la ciudad, la verdad somos un radicalismo que viene renovado, que viene con fuerzas, que tiene un sentido frentista, es decir, que entendemos que tiene que haber distintos espacios y que hay que hablar con el resto, porque la verdad que escuchamos a muchos decir, hablar de la grieta, la verdad que para saltar a la grieta nos tenemos que sentar con el que piensa distinto, y nosotros eso lo hicimos, venimos desde el año pasado intentando una construcción amplia en la provincia de Santa Fe, hablando con el que piensa distinto, porque para saltar la grieta hay que hacer eso, y me parece que bueno, que eso nosotros le aportamos de diferente. Gracias a los dos, bueno, al equipo digamos, las caras visibles son ustedes, también Gabriel Chupitás que encabeza la lista de diputados nacionales, que es del PRO, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede justamente de acá a seis semanas y media aproximadamente para las elecciones. Gracias Maxi, gracias Carvalho. Muchísimas gracias Rodríguez. Gracias Rodríguez.